¡Suscríbete al canal! Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país, yo soy el merengue. Entonces yo cogí Ponde Mundito, que vivía el 19 de marzo frente al Listín Diario, y le digo, mira, tú has oído los discursos de Peña Gómez, ¿cómo cerró? Esa frase no la podemos perder. Y Mundito me hizo un tema. Mundito me hizo un tema. Mundito también revolucionario, idealista. Intransigente. Digno, íntegro. Me hizo un tema que cuando yo lo leí, yo dije, bueno, voy al estudio, lo grabo, y salgo de ahí, voy donde el jefe de la policía y le digo, tránqueme. Él me va a preguntar por qué, yo le dije, yo le tenía que decir, no se preocupe, tránqueme, para que se evite andar atrás de mí buscándome. Exacto. Porque era, era fuerte, era muy, muy duro lo que Mundito escribió. Entonces estoy en la oficina lamentando que se me va a perder la frase. Y William Liriano, el temible, el papá de William Liriano, que ustedes conocen. Entonces me dijo, que era el gerente general de Univentura Sociedad 2, me hizo las letras que conocemos. El nieto de Lula tenía una rara enfermedad. Que ni siquiera la ciencia, nunca la pudo curar. Se fue donde un curandero, en busca de mejor suerte. Y le dieron un remedio, que se lo encontró muy fuerte. Mi amigo Vicente, eso no es montarlo. Mi amigo Vicente, eso no es montarlo. Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Y ahí colamos la frase. Una rara enfermedad. Entonces como yo puse la tambora, los saxofones a ser igual que la tambora. Es un toque de tambora. Los saxofones y la tambora juntos. Pero con una simbología, el toque de tambora. La gente lo hizo suyo. Ya, ya, fuera para la guerra. Ya, ya, fuera para la guerra. Ya, ya, fuera para la guerra. Y entonces eso empezó a caminar y a caminar. Rompían las velloneras. Hacían de todo. Igual que ya, ya para ese tiempo había pasado lo de los indios. ¡Ay, los indios! ¡Los indios! ¡Ay, los indios! Yo estoy con Atoy de Camp, que era el secretario general de la Federación de Estudiantes en la UAS. De la FED. Me invitó a que tocáramos. Ellos luchaban por el medio millón en aquellos tiempos. Sin miedo. Luchaban por el medio millón. Y en una de esas luchas que estamos ahí dentro, la policía cerca. Entonces yo veo... ¿Era Neyni Barce ya el jefe de la policía? En ese momento no, era otro, no recuerdo, pero te puedo decir quién era. Cerca en la universidad. Y yo veo todos los policías rodeando la universidad. Y la imagen que a mí me vino a la mente fue la de los indios cuando cercan el fuerte. Y entonces, Luis Sánchez estaba cantando un tema que es la autoría de José Hito Mateo. Ritmo, merenbé, que no tiene nada que ver con política. Y entonces, yo le arrebato el micrófono a Luis Sánchez y le digo... ¡Los indios! Y se quedó. Se quedó ese sello, pero lo grabamos así entonces. Y como lo grabamos así, eso era peor. Yo recuerdo que cuando... También que generó... ¿Los indios generó también? No, peor que los que... Que el tabaco. Que el tabaco. Peor que el tabaco. Los indios yo recuerdo que cuando... Nosotros hicimos nuestro primer viaje a Panamá. Recién grabado el tema. Y era el primer aniversario de la revolución de Torrijos. Tomar Torrijos. Y cuando terminamos, que fueron... El general Torrijos. Sí, fue una semana en Panamá. Yo siempre llamaba, mamá, terminábamos, mucho éxito. Que yo quede, mañana vamos, si Dios quiere. Por teléfono. Ella me dice, ay, mi hijo, no venga. Te van a matar. Todas las noches vienen, me despiertan, me tocan, me dan en el seto. A medrentar, ¿no? Me dan por la ventana. Me maldicen el vientre. Todas esas cosas. Y yo le dije, yo voy mañana. Ese es Yone. Ese es Yone. Y veo que te afecta emocionalmente cuando recuerdas eso. Sí, sí. Y te llena también de rebeldía todavía. Me subyace, subyace porque, fíjate que lo que entendíamos nosotros, por disentir de un gobernante, tú no puedes, ni debes ser deportado ni encarcelado. Y mientras tu rebeldía sea dentro del marco de las leyes, tú no puedes ser acorralado, fusilado, como fuera un fusilado. Tú decías que el tema de los indios hacían una frasecita como de Balaguer, como para afuera Balaguer. Ya fuera Balaguer. Ese era en el tabaco. O sea que tú tienes un precedente, porque ahí se van. Se van. Se van. Se van. Ya se van. No podemos dejar de hablar. Ya tú vienes con un precedente. Siempre me quieren tocar el tema de Se van y hablemos de eso. Yo le digo, todo lo que tú quieras saber de Se van, están en las letras. Ok. Yo digo ahí, todo lo que yo sentía en eso. Eso lo escribiste tú. Eso lo escribí yo. No entiendo. Yo digo, hay todo lo que yo sentía. Pero tú lo escribiste para Leónel y el país. Porque hay una tropa que termina diciendo, ahora con más fe que me voy con Leónel. Pero esa se la quitaron. Se la quitaron. Pero como dirían en el campo, se fuen. Sí, se fuen. No vamos a hablar de eso, pero me llamó la atención eso que me dijiste del tabaco. Y mira cómo retrotraímos esa parte al Se van. Acuérdate de Mamá Tingo, acuérdate del Pique. Mamá Tingo. En Villa Bella nació, querida Mamá Tingo. Y la tierra cultivó, querida Mamá Tingo. Yo siempre... En temas sociales. El Pique, esos temas sociales, petróleo. Y oro negro de alma negra. Petróleo, petróleo. Por tu culpa, ya van por otro rumbo. Petróleo, petróleo. Los países llamados tercer mundo. El carbonero que es de Gucci. De Freddy, 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 Freddy. Como cansado buey de carretero, haciendo yunta con su propia vida, batiznado de negro y cuesta arriba, boceando su carbón el carbonero. Freddy Barahoy, que estaba cumpliendo 10 años de su partida recientemente, y es como si no se hubiese ido. Está tan presente. Y la falta que hace. Tenemos amigos que se han ido. Amigos entrañables tuyos. Pero nadie puede negar esa amistad, por ejemplo, con Corporal de los Santos. Bueno, de niño. Desde niño. Desde niño. A veces peleaban como los mejores hermanos, ¿no? Igualito, pero desde niño. Ok, vamos a ver este video. A ver qué te... Gracias. Ahora yo quiero como tú eres que te diré de la orquesta. Que tú ensayes, para que le digan al mundo. Corporal sigue. Y luego diga, ay, yo voy a ver cómo tú lo haces. Si en un programa de TV, entretenimiento persigue, dígalo. Todo lo debemos decir. Corporal sigue. ¡Ale! Ese tema de Mondito también, ese que está cantando en el pito. A mi amigo Orlando Pen, que me cante una canción muy bonita. Mi querido viejo de mi alma. Orlando Pen. Orlando Pen. Te quiero igual que mamá. Excelente, artista. Decirte. Decirte que soy tu sangre. Que soy tu silencio. Que soy... Que soy... Pablito Barriga. Pablito Barriga. El gran álbum Amor no sufrir tan de repente Hasta cuando trae con ellos Por ahí están algunos de tus amigos ¿Qué recuerdas de ellos? Muchos fueron muchas de las vivencias Pero sobre todo en las malas Te visualizo a ti siendo solidario Ciertamente así es Porque amigo es aquel que te llama Cuando sabe que tú necesitas una llamada No es aquel de lisonjas Tomar trago cuando estamos bien Y esas cosas Es aquel que cuando tú necesitas un consejo Cuando necesitas una orientación Te la da Lo mío no es nuevo Me es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Lo mío no es nuevo Me es cosa de ahora Yo soy merenguero Hasta la tambora Oye negrita llegó la onda Merenguero hasta la tambora De bailar merenguero hasta la tambora Hasta la tambora Bailame muy pronto ahora Merenguero hasta la tambora Bailame muy pronto ahora Bailame muy pronto ahora A daria re Vamos a daria re A pagar y no dar 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 Un belliquito y manate a hui 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 tú estuviste muy mal con el cobit te asustaste tuviste miedo sí el miedo que sentí fue dejar mi familia en aquellos días y que podías morir claro acuérdate que en ese momento todo el que le daba cob y se morían esos días y teníamos tres o cuatro días con el problema del doctor cruz y minyan al borde de la muerte y entonces todavía los médicos estaban tentando y se contradecían que si toman esto que es eso es lo bueno y el otro decía no digo invisible es esa incertidumbre de qué va a pasar y que me pasó que el día que me llevaron a la clínica se me quedó mi celular acá entonces youtube en incomunicado 11 días que habrá pasado con mi mujer que es amática la cual de mis hijos me nabra todo entiende todas esas cosas fueron muy angustiosas y entonces yo tenía lapsos que no estaba y yo no te puedo contar qué pasó en eso en esos tiempos posteriormente reunido con mi familia y con los médicos yo contaba lo que me recordaba y creía que eran eran episodios conseguido y no eso fue ayer tarde no no eso fue eso fue anoche eso perdiste la noción del tiempo perdía me iba me iba cuando dormía no es que quería dormir es que me dormía simplemente o sea el cuerpo no tenía fuerza yo no tenía dominio de mi cuerpo y viste algo paranormal en esos tiempos no 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 tuve nada que pudiera decirte me fui me me devolví nada de esas cosas pasaron porque tuve un personal médico primero asistiendo me con mucha vehemencia poniendo mucha atención en mi salud pero el personal de asistencia enfermeras y asistentes llegaron a ser hermanos míos de repente me están bañando en cuero y toda esa cosa y no te preocupes caballo que tú te vas a hablar de todas esas importantes eso en ese momento es más la tanta gente que oro las oraciones de un país entiende yo pienso que que funcionaron perfectamente más y otra cosa que funcionó es que escaseaban medicamentos te acuerdas los hijos de cruz y minian le dieron a mis hijos lo que le habían dado sé lo que louisito cruz el doctor estaba muy atento pues yo le preguntaba cómo sigue yo ni si tenía un acercamiento que 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 valoras más ahora de ese tipo de actitudes en medio del dolor que ellos están sufriendo eran humanos y se acordaron que habían otras personas en ese caso mi caso para para suplirme lo que no existía en ese momento todas esas cosas se van haciendo mejor gente me va a un ser humano con más respeto por cada detalle de la vida entender que la vida es un soplo que hay alguien que te la da eso es el gran creador y que él te la lleva cuando cuando quiere existe una canción hace un tiempo de que decía que te había muerto me dicen que el 3 de noviembre la radio en la noticia dios me dicen que el 3 de noviembre la radio en la noticia dios me dicen que el 3 de noviembre la radio en la situación así lo gritaba a la gente y así lo gritaba a la gente un merenguero bueno se murió y san pedro conmigo muy diferente a qué vino eso el tema no ese tema lo compuso un señor colombiano amigo nuestro que yo creo que es lo único que él escribió entonces me lo dio con muchos nombres que aquí no se conocían yo empecé a utilizar a freddy allá y a mucha gente conocida fernandito a bulfido vargas etcétera y de aquí de puerto rico y cambié los nombres y dejé algunos colombianos como fruto por ejemplo entonces fue un exitazo también todos tus temas han sido así yo creo que tenemos opinión de los hijos porque al igual que yo mis sillas son mi razón de vivir y lo digo a boca llena mi razón de vivir de luchar de definitivamente yo yo te decía ahorita yo no manejo dinero aquí entre el dinero que entra lo maneja fifa y ellos disponen cuenta cuando no me da mi mensada si yo la necesito si yo le digo para darme algo yo no uso dinero que bien pero eso te hace más feliz y por lo que te decía que mi papá no dejó nada cuando se fue y pasamos muchos malos ratos yo creo que tenemos porque está juan josé handy ahí está juan josé y hay un nieto yo creo por ahí cuando se y eso son juan josé doble cuando se padre y vamos a ir bueno para mí mi papá es el sol la tierra el aire la luna mi papá es todo sin mi papá no tengo vida con mi papá lo tengo todo 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 el amor el cariño del mundo los consejos la comprensión en la enseñanza de lo bueno y lo malo todo todo mi papá es todo todo absolutamente todo qué más le puedo decir que dios me regalen mucha salud que me lo dejé disfrutar por muchísimos años más para que como siempre en familia unidos podamos seguir teniendo a mi papá y a todos disfrutando de él mi abuelo es como mi papá él siempre está ahí para hacerme reír y cosas así cuando tengo problemas de música él siempre está ahí me pregunto una cosa él siempre me responde no no hay una vez que no me llame para atrás o me coja el teléfono para responderme algo siempre está ahí cuando estoy allá hacemos chismes porque somos muchos amigos como sea mi abuelo con mi mejor amigo lo quiero mucho no sé no puedo decirme nada porque es como un amor de fuera de este mundo y y gracias abuelo por por estar aquí conmigo y con nosotros y todos parece que es recíproco es un amor mutuo me quieren mucho todos son una locura conmigo fíjate que nosotros ahora para el 50 aniversario decidimos irlo a pasar allá porque están casi todos por allá y fifa se fue cuando se está veniendo fuera cuando se está ya está haciendo residencia americana y no 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 puede venir entonces está ya con sus hijos ese mi amigo de juventud allá está el mariano y los hijos nosotros cuando ustedes vivían allá cerca del club exacto nos trajamos chiquito llegamos para el club que yo me muero por tu querer no me despecié mi amor no me despecié mi amor no me despecié mi amor y yo me muero por tu querer y yo me muero por tu querer El otro día yo vi a una mujer muy hermosa Más de cien álbums, miles de conciertos, presentaciones, premios y galardones Compositor, músico, político, abogado, filántropo Que de los juegos de dominó captura frases para alguna composición Cuyo número telefónico no es privado Y más allá de sus muchas glorias sigue siendo el mismo Diputado, síndico, vice síndico, compañero de luchas de Peña Gómez y amigo de Leonel Su familia, su mayor riqueza, sus siete hijos, diecisiete nietos y tres bisnietos Junto a su amada FIFA, con quien el romance parece eterno Juan de Dios Ventura Soriano, el caballo mayor, el merenguero hasta la tambora Que se convirtió en la marca de nuestra identidad Porque si el merengue dominicano pudiese tener un nombre y apellido Se llamaría Johnny Ventura Mira, alguien importantísimo, tú dices, hay una canción que dice Soy un hombre enamorado Soy un hombre enamorado de la vida y los placeres Y me encanta amanecer Soy un hombre enamorado de la vida y los placeres Y me encanta parquear Y me encanta parquear La mujer es que a mí me gusta Yo te lo tengo de frente Soy un hombre enamorado Y le llamo a tengo suerte El hombre enamorado a ganar le tiene miedo El hombre enamorado tiene una gelegencia Porque, porque, Johnny, tú fuiste medio travieso también en juventud Yo fui tranquilo Lo que pasa es que fui débil Yo siempre me dejé conquistar muy fácil Yo nunca lo he negado Yo nunca lo he negado Yo he dicho siempre que Dios hizo al hombre E inmediatamente se dio cuenta que podía hacer algo mejor E hizo la mujer Por supuesto Para lograr la perfección Así exactamente Pero tu compañera de vida FIFA ¿Qué tú piensas de esa mujer? Mira, cuando haya que hacer monumento a las mujeres que lo merecen FIFA está en primera fila FIFA llegó a mi vida como una gran bendición Me impactó a primera vista Y cuando yo la vi Hay un amigo mío que tú conoces Que es artista Nelson Muñoz Claro Ellos trabajaban juntos Y yo le dije Esa yo la quiero para el resto de mi vida Entonces él fue que me acercó Estamos hablando de finales de los 60 Finales de los 60 Él fue que me acercó Me dio trabajo Mucho trabajo conquistarla Ya cuando se decidió Su padre Su padre no aceptaba Esa relación Oh Dios Después que lucha Y ella te da el sí Este viene el otro problema Fíjate que nosotros nos casamos En un juzgado de paz Sin mucha bulla Porque la noche anterior Él le dijo que tenía que irse de la casa ¿A ella? A ella Entonces Era poniéndole presión Ella me llamó y me dijo Que le había dicho que no se iba esa noche Pero que al otro día se iba Entonces al otro día ¿A dónde la llevamos? Tú sabes que la esposa de ese momento de Corporán Era prima de ella Corporán la conoció por nosotros Y entonces la llevamos para allá La llevamos en la mañana para allá Pero en la tarde Yo le dije Mira mami Tú en casa de Corporán Donde yo entro y salgo Si quiero duermo Si no quiero no duermo Mañana tú estás desacreditada Es preferible que demos un paso formal Y entonces al otro día Justamente fuimos a casarnos Y solamente estuvimos en esa boda Ella William Liriano Y su mujer Que son los padres de William El que tú conoces Y yo ¿Más nadie? Sin mucha alaraca Yo fui temprano Compré los anillos Y ya a la Mediodía estábamos casados Quisimos hacerlo formal Y acabamos de cumplir 50 años En octubre 27 Qué bueno Contra Pronósticos Adversidades Vientos huracanados Pero también La mayor parte del tiempo Mucha comprensión Una relación bonita No hemos tenido Nunca un pleito Es mejor comprenderse más Y amarse menos Ya lo dijo Anthony Ríos Pero nosotros nos sentamos Como adultos Yo Les retraté Mi panorama Lo que había alrededor de mí Y le dije De la única manera Que esto Puede durar Es si tú entiendes Que hay Una parte Que es de la gente ¿Me entiendes? Y entonces Ella entendió Eso Yo nunca he abusado de eso He tratado de que Mis andanzas No llegaran a ella Y Y los años Fueron definiendo Que yo debía estar en casa Qué bueno eso Yo creo que hay una opinión De Doña Fifa Una gran mujer Extraordinaria Vamos a ver ¿Qué significa Johnny Yo mismo sabía eso? Hasta yo me emociono Imagínate Me dejé en shock Porque No ha habido pose Entre nosotros Fíjate que yo ando Con Fifa De la mano O ella me busca O yo Permanentemente Siempre que estamos En la calle Sin problema Además Cuando Cuando nos casamos No se estilaba Que los artistas Hicieran pública Su boda Yo recuerdo Que Que Sergio Jiménez Que Fue mi manager Desde que empecé A cantar Hasta que Yo cumplí 50 años Porque el mismo día Que cumplimos 50 años de relación De manager artista Él murió Ese mismo día Y Cuando nació Juan José Yo Quiero llevar A mi hijo Andada conmigo El primer varón Y entonces José como 69 Por ahí No No sé 40 y tanto No no Del 1969 71 71 Y entonces Lo llevamos chiquito Y Sergio No quería Se va a ir La fanaticada Pues la que eran Más mujeres Que hombres Detrás de la artista Y yo le dije Mira Me van a querer Así No te preocupes No pero que si no Yo le dije Bueno Entonces dejamos La profesión Pues no voy a dejar Mi familia Eso llegó a pasar Y después vino Dejamos la profesión Entonces Porque mi familia Está primero Sí Yo necesitaba Tener familia Yo quería Tener familia Y además Quería tener Un hogar Como el que hemos tenido Y en el que no falta nada Gracias a Dios Amén Y después vino Juan de Dios Ya a reforzar Casi un clon De su papá Sí que lo es Es un retrato Fiel Dinámico Activo Y dispuesto siempre A colaborar A hacer cosas Inquietísimo Como yo Siempre está Inventando Inventando algo Todas esas cosas Te van Moldeando Y llega un momento Que tú dices ¿A qué salgo? ¿Para dónde voy? Siento que el aire más puro Que las flores son más bellas Que brilla como ninguno El rotilar de la estrella Siento que el aire más puro Que las flores son más bellas Que brillan como ninguno El rotilar de la estrella Cuando tú estás cerca de mí Pero cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí El corazón me palpita y nace muchas más veces Se acelera y se me agita y hasta las venas me crecen El corazón me palpita y la peor ya más fuerte Se acelera y se me agita y hasta las venas me crecen Cuando tú estás cerca de mí, pero cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí, cuando tú estás cerca de mí Te dije que sonríe como a mí Ella es priva de buena voz y así se perdió Pero si yo le enamoro a ella, me llena de amar Ella es priva de buena voz y así se perdió Y si yo le enamoro a ella, me llena de amar Mariano Pazzae, no me le vale más Mariano Pazzae, no me le vale más Mariano Pazzae, no me le vale más María Tomasa, la resbalosa Consigue Ernesto, consigue Ernesto A propósito de tenerlo todo, hay una nietecita, la más pequeñita creo Esa que tuviste ahí, que es la penúltima, que vive con nosotros desde que nació Entonces fíjate que esa niñita, yo siento que hija mía Hay una penúltima, esa es la penúltima, pero esta es la más reciente, la que te voy a... Ah, la que va a poner Ah, no me digas, es un atrevimiento de tu parte Esa es la más chiquita Te quiero mami, te quiero Es muy importante para mí Esta es Nelly Marí, esa tiene casi tres años Y la otra tiene seis, la que tú viste Entonces, esas niñas... Bueno, ¿qué te digo yo? Yo te dije ahorita, son pedacitos míos, es como si tú le haces algo a ellos y me está hiriendo a mí Es así que yo lo siento, todo Y no son ellos, son todos Todos mis hijos y todos mis nietos son locura conmigo y con FIFA Hemos tenido esa suerte Nosotros, imagínate, fíjate que cuando venía la boda de oro Como que están casi todos allá, aquí nada más hay tres Decidimos entonces irnos allá a celebrarlo Para estar juntos Sí, y no hicimos grandes cosas por el COVID Lo que hicimos fue, en un patiecito como este, hacer una cena familiar En casa de Néstor Zavala Que fue el representante de nosotros siempre en la Florida Y él dijo, pues tiene que ser aquí en casa, porque no puede ser en otro lado Y así lo hicimos, él y Charo, su mujer Y sus hijos también, que son como mis sobrinos Y la pasamos muy bonito, sin estridencia Mi nombre es Kike Padilla Trabajo con Johnny por 60 años Johnny para mí es todo Él, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tío Es mi confianza Y todavía sigo en esta vida, este bien El arte ha sufrido mucho, Johnny En este minuto final quería que no dejáramos de hablar esa parte Tú que eres el hombre artista Pero tu clase, sobre todo la clase de ese arte de cantar, de tocar Ha sufrido en carne viva mucho Hay mucha gente pasando situaciones muy difíciles Músicos, cantantes, bailarines Fimos los primeros en caer La industria del espectáculo Lo triste es que no se sabe cuándo nos vamos a levantar Me anima a escuchar como escuché recientemente al presidente Abinader Diciendo que va a poner interés en que podamos de algún modo o de otro Llevar a nuestra gente a la mesa donde se come Porque ha sido muy duro, muy duro Las empresas están prácticamente quebradas todas Y no se hace nada Y estamos creando ideas para ver cómo reunimos Públicos sin que necesariamente rompan el distanciamiento social Pero para eso hay que hacer inversiones Entonces las empresas están quebradas No sé si me entienden Totalmente Necesitamos ayuda, no que nos den Yo siempre hablo de que nos pongan a trabajar Y en función de eso Que se le adelante a la gente que tiene organizadas sus empresas Para que a su vez pueda bajar una lluvia de bendiciones a la mesa De la gente que ha trabajado con nosotros todo el tiempo No me canso de decirlo Hay gente que lo mal interpreta Pero es una situación difícil, 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 difícil No siempre nos da esto Creo que nada más con Roberto Fulcar y ahora con Johnny Pero esto da para dos programas De verdad Para dos buenos programas Con mucho enriquecimiento Qué bueno que nos recibieras aquí Johnny Mira, aquí no hay que pedir permiso para venir Ustedes pueden venir cuando quieran Yo me siento muy complacido Yo he sido tu admirador desde que te vi Desde tus inicios Me recuerdo Te lo dije, vi la calidad Lo preparado que estaba para Me lo expresaba a finales de los ochenta Lo hacía corporán también Para este medio, sí Viniste preparado Gracias a Dios que llegaste antes de la proliferación Porque la proliferación ha traído cosas buenas Pero ha traído muchas cosas que no son Que no son tan buenas En cierta forma se ha cualquilizado Antes de entrar a la comunicación Lamentablemente Yo se lo atribuyo a eso A la proliferación Demasiado canales Demasiado Y es bueno Porque eso representa oportunidades La parte mala es que hemos tomado lo sencillo Lo más fácil Lo menos Lo menos bueno Y entonces hay mucha gente haciendo cosas que Que no puede ser ¿Entiendes? Desde el punto de vista ético Desde el punto de vista moral Yo he visto cosas en la televisión Que yo digo Bueno ¿Cuál será el próximo paso? Que Dios nos agarre confinado Y te voy a decir algo Es cosa que Que uno reprueba automáticamente Quizás lo hacen creyendo que van a tener Más admiradores y más seguidores Pero es al revés A uno le chocan esas cosas Porque ¿Tú sabes la parte más bonita de un acto sexual? El climax La intimidad Esa Ese momento de soledad Donde la gente se desinhibe Y hace Se entrega realmente Es una de las cosas Más placenteras ¿Entiendes? El que hace Todo eso disparate en la televisión No sabe que Yo creo que el acto sexual Tiene dos buenos momentos El preludio La conquista Y el momento de la intimidad Gracias, Jory Yo quiero que despidas con Y te tiene que salir Inmediatamente Como que te llega a la mente Alguien te pregunta ¿Cuál es la canción Que te Que te nace del corazón Y que tú empezarías a interpretar Inmediatamente? Yo soy romántico por excelencia Y tengo un cúmulo de canciones Que me hacen muy feliz Que no necesariamente La compuso Johnny Ventura Y no necesariamente La grabó Johnny Ventura ¿Por ejemplo? Muchas, muchas, muchas Por ejemplo En estos días he cantado mucho Parece que tú ayer La canción de Manzanero Porque es una canción Que retrata Mi vida Lo que he vivido con FIFA Lo que se predijo Entre ella y yo Podría pasar negativamente Y esos pronósticos Se rompieron Hemos tratado De llevar Un hogar Realmente Un hogar Y yo creo que FIFA Es que lo ha logrado Porque ella es buena conductora Gracias Johnny Parece que fue ayer Justamente Cuando empezó A sembrar un camino Y dejar huellas Positivas en él Revolucionario Rebelde con causa Artista de los pies A la cabeza Íntegro Familiar Y Lo más importante Un hombre que le ha Preocupado toda su vida Su entorno Su sociedad Ese es Johnny Ventura Una leyenda viva Orgullo De este país Hasta la próxima semana Siento que el aire más puro Que las flores son más bellas Que brilla como ninguno El rutilar de tu estrella Cuando tú estás cerca de mí Pero cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de No sabes Yo soy el primero que lo lleva a televisión Con su grupo Nosotros vamos de viaje Y yo presento a los beduinos Que se van a quedar Durante este viaje Los nuevos Los nuevos ídolos De la humanidad Tú sabes por qué? Porque yo no tengo nada Que guardar dentro Es que tú siempre fuiste así O sea Tú admirabas admirar a los talentos Al que me impresionaba Exacto Eso cuando tú no eres nada mediocre Es que no puede ser Pero además Yo necesitaba Que pasara lo que pasó Esa trova que salió de reputas A huir y merengue Por el mundo Favorecía la industria Yo luchaba para eso Yo luchaba para eso Y lo hacía con tanto amor Con tanto cariño O sea Hacía algo nuevo Pues tú te imaginas Como yo vendía Cuco Y no lo conocía Entonces Curazao por ejemplo Yo le digo Ángel Job Donde nosotros íbamos Dos veces al año Ángel Viene que traer Al Cuco Y me dice ¿Quién es Cuco Valor? Digo Él es la estrella Lo más pegado Que hay Te va a reventar El sitio Oye No te vas a arrepentir Le decía Insistía ¿Sabes lo que me dijo? Yo tengo Celia Cruz de Cuba Yo tengo Gran Combo de Puerto Rico Yo tengo Johnny Ventura De República Dominicana Yo tengo Oscar León De Venezuela No necesito más nada Dos veces cada uno Al año Y yo no necesito Hacer más nada Y lo que van a arrepentir Si lo trae otro Tiene que traer Bueno Contrata Cuco Valor Ángel Job Y esa noche Si yo estoy durmiendo La noche Del debut De Cunco Valor Yo estoy A la una de la mañana Él llama a casa Me dice Óyeme Una maldición Esta vaina Han roto todo aquí Tumbaron todo Lo paré La noche No es 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 Gracias por ver el video.